Que la ciudadanía esté cabreada, lo entiendo perfectamente y la verdad es que la gestión que ha realizado el gobierno explica en cierta parte ese cabreo, pero pediría a los partidos que saben manejar bien el cabreo de la ciudadanía que por favor lancen mensajes para que se queden en su casa y no salgan a la calle a protestar porque como dice la presidencia Ayuso, habrá un momento para que podamos ir a manifestarnos con seguridad. Al final lo que hacen algunas personas queriendo exteriorizar ese cabreo en la vía pública es darle un discurso al gobierno para poder decir mira estos señores insensatos que no cumplen las normas de confinamiento. Yo ahí creo que se está haciendo llamamientos a la calma desde el propio alcalde de Madrid, desde otras personalidades para decir señores primero cumplamos las normas y luego tendremos nuestro momento para manifestarnos y salir a la calle y explicar al gobierno todo lo que no nos gusta de esta gestión que ha realizado. Entonces yo de verdad, o sea, hay miles de maneras de protestar, se han hecho manifestaciones virtuales que a mí me parecía muy novedoso cuando empezamos toda esta crisis, yo no digo que la secundara pero me pareció una forma de protestar muy inteligente por parte de las personas que se tienen que quedar confinadas. Las caceroladas se pueden hacer desde casa y tenemos que pensar en el futuro cómo va a ser esa forma de manifestarnos si lo hacemos en fase 3 o en fase 4 cuando toque, cuando ya haya acabado el confinamiento. Ahora mismo es fundamental cumplir con las medidas y yo sinceramente estoy tan cabreado con el gobierno como pueden estar las personas de Núñez y de Balboa, del barrio de Salamanca, por la mala gestión realizada pero creo que toca quedarse en casa. Gracias.